la invasión rusa en Ucrania ha revelado que los rusos como buenos o no han dicho grandes jugadores de ajedrez tienen listas varias movidas mucho antes de lo que pasaran y ahora que están empezando a mover sus fichas le han dado un jaque mate a Estados y a Europa porque están a punto de crear una verdadera crisis energética en Europa en Estados Unidos en Canadá en Australia en Japón en donde van a llevar incluso al precio del petróleo a subir hasta los trescientos dólares por barril y esto ojo con el dato mientras ellos logran vender su petróleo su gas natural a China porque ya tiene rato que hagan un acuerdo con ellos y empezaron ya a utilizar en dos grandes bloques en una guerra económica porque la invasión rusa a Ucrania se ha desatado una guerra económica en donde resulta muy claro que los rusos tienen la ventaja y están haciendo las mejores jugadas en los Estados Unidos están tan desesperados que incluso ya tuvieron que recurrir a Venezuela a Nicolás Maduro para poder estabilizar un poco un poco los precios del petróleo sí por increíble que parezca y es que estas cifras estas gráficas son impresionantes esta es la gráfica del petróleo Brent el petróleo Brent el barril de Brent es el petróleo europeo y ahorita si se dan cuenta ese de hoy llegó hasta los 139 dólares por barril 139 dólares por barril por ejemplo en octubre en diciembre octubre septiembre está en 80 80 dólares por barril todavía el petróleo Brent no llega a su máximo histórico que es por 145 dólares por barril pero está a punto de llegar a este nivel el petróleo Brent está sumamente disparado y esto ha empezado a impactar ya en los precios de la gasolina allá en Europa en particular por ejemplo en Alemania vean estos precios están en euros la gasolina vamos a poner si magna es la que dice super está en 2.35 euros el euro está en como unos 23 pesos o sea que está alrededor de 50 pesos más o menos el litro y la premium que sería la super plus está en 2.51 pesos pues estaría un poco en unos 55 a 60 pesos o sea esos son los precios bárbaros allá en Alemania en Alemania está muy fuerte y todavía esto ha impactado también muy fuerte por ejemplo en Estados Unidos en donde ya ha superado en varias regiones los 5 dólares por galón 5 dólares también es allá en Estados Unidos es un montón hay algunas regiones en California no sale mucho más cada gasolina está en 7 dólares el galón y la verdad es que no hay forma que vaya a bajar el precio de la gasolina no hay forma porque lo que está haciendo Estados Unidos es que quiere vetar las importaciones de los barriles de crudo rusos pero obviamente esto genera que aumenten los precios porque no tiene sustituto y no sólo es el petróleo no sólo es el petróleo es también el gas natural el gas natural es importante en Europa porque eso es lo que genera la electricidad no no son los aerogeneradores de Iberdrola no no son las granjas solares es el gas natural y entonces cuando vamos a esta gráfica del gas natural y también no esta es la gráfica perdón del precio de la luz de Europa en España en particular en 544 megawatts por hora pero es claro evidente esta enorme subida indiscriminada increíble e insólita y miren esta es una cifra del 2000 empieza en el 2000 la cifra y vean hasta dónde subió o sea es increíble esto hoy por hoy están pagando para ponerlo en tropicalizar aquí en México la tarifa más cara que se paga en la de de alto consumo que está en como unos 6.50 pesos por kilowatt la tarifa que paga el oxo para ponerlo en contexto está en 2.51 pesos el kilowatt la tarifa que para que paga una una hogar de clase media está en unos 3.15 pesos por kilowatt bueno en Europa hoy en España están acá pagando 13 pesos por kilowatt de ese nivel y entonces lo peor es que la dependencia porque no sólo es el precio la dependencia es muy fuerte de Europa y en particular de unos países en particular la poderosísima Alemania y incluso el día de hoy a pesar de todo esto que está haciendo todos estos precios el canciller nuevo canciller Olaf Scholz la que sustituyó a Angela Merkel admite que no pueden romper de inmediato el vínculo energético con Rusia no pueden ellos frenar la importación de gas ruso ni de petróleo ruso no puede a pesar de que Alemania condenó la invasión a Rusia mandó armas mandó cascos también en Ucrania a pesar de que hay presiones para este que dejen de comprar gas ruso o los alemanes no pueden decir no no vamos a poder incluso dice Estados Unidos que va a vetar a poner un embargo en todas las importaciones rusas los alemanes dicen no le vamos a entrar ni tampoco el gas natural no hay si no hay gas ruso aunque fuera caro sencillamente el país se desmorona y entonces cuál es la jugada de jaque mate la jugada de jaque mate es que bueno todas estas son las sanciones que ponen Estados Unidos Europa y la OTAN a Rusia pero el día de hoy por primera vez Rusia dice no 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 es que ustedes me van a dejar de comprar gas natural yo les voy a dejar de vender punto entonces van a cerrar la exportación en algo que es mucho más grave porque al final repito sin desdoro del precio sin desdoro cuando cueste que le cierran la llave del gas donde van a conseguir y es que hoy hace unas horas rusa amenaceado abiertamente con entender el suministro de gas a través del gasoducto principal se llama Nord Stream 1 por primera vez desde la invasión en Ucrania el vice 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 primer ministro Alexander Novak señaló tenemos pleno derecho a imponer un embargo en otras palabras a dejar de exportar gas ruso punto oye pero los alemanes se la van a pagar a precio de oro no importa no se los voy a exportar y esto rompe toda la economía alemana porque sin gas no hay electricidad es electricidad no hay fábricas los no hay calefacción no se puede mover nada allá lo rompe por completo y quien puede sustituirlo nadie no hay suministros no hay tal vez no pueda mandar estados unidos cargueros de gas natural licuado no en estos gigantescos pero no es suficiente y no son tan rápidos como a través de un gasoducto o sea es verdaderamente destrozar la economía alemana y también de toda europa por cierto es esto lo que quieren hacer la rusia que es destrozarse economía rusia está a punto de hacerlo por alemania incluso señalan los rusos que el precio del petróleo puede alcanzar los 300 dólares el barril si se atreven a prohibir las exportaciones rusas todavía acuerdan en donde estaba el brent se acuerdan 139 dólares el barril pues puedo esto llegar a 300 dólares por barril significa que pagarían los europeos 100 pesos por litro de gasolina en algo que destruiría sencillamente la demanda de energía que haría pues regresaríamos a la época de las cavernas a caballo bueno en particular en europa en particular eeuu países como méxico poder sobrevivir claro sí porque tenemos otra política energética distinta pero ahí sí es muy fuerte este movimiento porque si dice es que ya no vamos a comprarle gas y petróleo a rusia no si yo no te voy a vender wey porque que creen ya rusia tampoco se va a destruir su propia economía tiene ya a quien le va a comprar el gas china gas prom que es una de la principal gigante rusa en evidentemente gas hizo hace unos días el 28 fue un nuevo acuerdo de gas con china no ya tienen acuerdos de gas y esto también es algo nuevo no es algo que se les sacó de la manga a los rusos lo empezaron a trabajar desde el año pasado en particular arrancando este año empezaron a trabajar incluso fíjense está en la versión de que rusia no invadió antes ucrania porque estaban los juegos olímpicos en china entonces ya que acabe y los invades ok perfecto acaban los juegos olímpicos y llegó la inversión se están trabajando coordinadamente rusia y china y van a destruir la economía europea la verdad es que sí muy fuerte está tan tan desesperada está la cosa pero en serio es un momento desesperado que miren lo que para eeuu es claro que para europa porque están perdiendo la guerra económica por completo rusia tiene el sartén por el mango y si bien efectivamente se ha depreciado un poco el rublo siguen las sanciones absurdas como que no van a poder participar gatos rusos de competiciones internacionales como que se va a dejar de enseñar a dostoyevsky en universidades europas ese tipo de cosas amabosas que no tienen ningún sentido pero bueno ya no se va a llamar la mula de moscú un trago ahora ser la mula de ucrania una tontería ya no se va a tomar vodka ruso sino vodka ucraniano pues está bien pero están tan desesperados que miren uno de los dueños de eeuu el hombre más rico del mundo elon musk que hizo su fortuna con las energías renovables porque es lo que hizo elon musk odio decirlo pero necesitamos aumentar la producción de petróleo y gas de inmediato tiempos extraordinarios exigen medidas extraordinarias lo está diciendo el mono que hizo su fortuna con energía renovable vendiendo tesla ojo no obviamente esto afectaría negativamente a tesla obvio pero las soluciones de energía sostenible simplemente no pueden reaccionar instantáneamente para compensar las exportaciones rusas de petróleo y gas o sea está señalando que su negocio las energías renovables es un fraude y efectivamente lo es no funciona no es suficiente es muy poco esa es una desesperación total que el hombre que hizo su fortuna vendiendo el sueño de las energías renovables ahora diga güey hay que sacar petróleo de donde se pueda o como se pueda eso es verdadera desesperación verdadera desesperación es lo que hizo también eeuu se está tragando su orgullo y que cree mandó funcionarios de eeuu a venezuela no el de guaidó el de maduro claro para discutir las exportaciones de petróleo para reemplazarlas de rusia o sea que ya empezaron a reunir digo ya empezaron a hablar los estadounidenses con los venezolanos para que le quiten las acciones y pueda venezuela exportar más petróleo que los estados hicieron todo lo posible para destruir la producción petrolera en venezuela todo todo y lo hicieron tuvieron éxito ahora quieren hacer el reverse decir no güey ahora sí y claro alejalo de rusia obviamente maduro pues si quiere que le quiten las sanciones pero también está pidiendo todo lo que le quitaron está pidiendo sitgo que la refinería venezolana que se apropió estados unidos en particular guaidó está pidiendo una serie de cosas y no lo doy atentito que también no va a romper con rusia no se quitar las sanciones puede hacer con rusia que rusia fue la que le ha salvado lo ha salvado tiene uno debe tener un agradecimiento fuerte pero esa es la desesperación tan desesperado los gringos que están llegar a un acuerdo con irán le están quitando sanciones a campos petroleros en libia así ese nivel porque o es eso o finalmente es lo que deben de hacer aceptar las demandas de rusia en torno ucrania que no es invadir ucrania sino que al final no se integra la OTAN no quieren perder pero ya perdieron y rusia está a punto de la opción de destruir la economía europea y de paso la estadounidense y ellos bueno pues si están sufriendo un poco pero no veo que estén sufriendo tanto están este es un gran negocio para los rusos están vendiendo gas a un precio de oro como nunca en su historia está yendo reviento los gringos europeos están pagando la invasión bueno amigos eso es todo hasta luego